Esta historia fue escrita y redactada por Pachule Relatos, el link de su página y de su canal se encontrarán en la descripción del video. El laican cazador de brujas, parte 6. Final de una batalla bélica. Cerbero, brujas, vampiro, cíclope, sirenas y ahora un troll, eran las criaturas que entre Flavio y Camila habían derrotado antes de llegar a donde estaban en esos momentos. Pensaban cuántas criaturas más, como esas, les faltaban por vencer para llegar a su destino. Había sido una travesía llena de peligros, pero les faltaba la madre de todos esos peligros, que era Petra, una bruja arpía poderosa y despiadada. Notaron que ya estaban en sus dominios porque al salir de la cueva, que era la entrada a sus terrenos, vieron que era muy diferente en cuestión a vegetación y fauna. La tierra era más árida en la cual veían pocos árboles. Parecía que su maldad no permitía vida en ese paraje. Habían salido a una montaña y desde ahí se podía apreciar gran parte de aquel árido paisaje. Antes de continuar, la wicca extrajo una pócima de la talega, que habían salvado algunas ocasiones y frotando un poco de su contenido en sus manos. Las pasó por el cuerpo de su esposo, luego hizo lo mismo en el de ella. La pócima serviría para que la bruja no los oliera ni detectara su presencia. Después bajaron la montaña por unas pendientes muy escabrosas. La tarde estaba por caer y dada a las circunstancias, debían buscar un lugar para pasar la noche, donde estuvieron protegidos de posibles seres malignos enviados por la siniestra bruja. Ya que estaban abajo, encontraron una grieta entre las rocas en la que cabían ampliamente los dos. Cortaron algunas ramas de los pocos árboles que había para cuando fueran a dormir, cubrir la entrada con ellas. Ya dentro de la grieta, comieron un poco de la carne seca que aún les quedaba del caballo, y después de saciar su hambre y sed, se dispusieron a dormir para reunir fuerzas. No obstante, si bien Camila apenas se había dormido, empezó a soñar que su hijo estaba en peligro. En su pesadilla veía a una horrenda ave con el rostro de Petra, llegar volando hasta donde estaba y se lo arrebataba a su compadre Elías de las manos para llevárselo. En eso llegaba otra ave parecida a una águila, y en pleno vuelo luchaban por obtener al niño, hasta que el águila lograba quitárselo haciendo huir a la bruja convertida en bola de fuego. Cuando vio de frente a la ave defensora, vio que era el rostro del anciano chamán, y se despertó exaltada, sudorosa. Flavio se levantó muy alerta, pero ella le dijo que solo había tenido una pesadilla, pero que en ese sueño el anciano les hacía saber que estaba cuidando a su hijo, y se quedaron más tranquilos. De repente, empezó a hacer mucho viento, y en él parecían oír las risas de la bruja Petra, pero era normal. Así lo hacía con sus hechizos, por si andaba algún intruso, saliera huyendo de sus dominios. Ellos no podían ser detectados debido a la pócima que se habían frotado en el cuerpo. Con ella, ni siquiera Petra podría percibir su esencia, mucho menos su aura, ya que con ese hechizo evitaría que estos emanaran de su cuerpo. Antes de amanecer, salieron de su escondrijo, ya estaban más recuperados, y debían proseguir su camino. De cualquier manera, Flavio tomó la piel del lobo, y la colocó en su cuerpo, para transformarse en licántropo. No deseaba ser sorprendido por otra terrible mascota de la bruja. Sabía que no podían ser detectados por ella, pero igual, esos lugares estarían infestados de esas temibles bestias. Sus suposiciones no eran erráticas, porque, de repente, una hermosa mujer de mediana estatura le salió a su paso. Tenía alas, y se deslizaba muy rápido en el viento, de un lado hacia el otro, por su alrededor agitando las alas como si fuera un colibrí. De pronto, se quedó estática frente a ellos, y sus hermosas facciones empezaron a cambiar por las de, un horrendo sed, así como a crecer considerablemente, emitiendo una brutal carcajada. Ahora su tamaño sería el doble, como de 3 metros, casi a estatura de licántropo. El laican, al ver que no era una hada buena, dio un espectacular salto, tratando de atraparla, pero está con un solo movimiento de sus manos. Lo atrapó, dejándolo pegado en un árbol, como si estuviese atado con unas cuerdas invisibles, imposibles de romperse, por muy fuerte que fuera. El hada maligna, quiso hacer lo mismo con Camila, la wicca, pero ella evadía cada uno de sus ataques, desapareciendo y apareciendo de un lugar a otro, utilizando su magia. Flavio, aunque estaba convertido en licántropo, nada podía hacer para ayudarla. Solo veía expectante como ambas evadían cada uno de sus ataques, dándose cuenta que si Camila era vencida, estarían perdidos. Así estuvieron por mucho tiempo luchando con sus hechizos. Eran tan rápidas que ninguna de las dos se había podido hacer ningún daño. Parecía que la batalla no tendría fin, pero cuando el hada le envió el mismo hechizo que tenía atado a Flavio, esquivándolo sacó un pequeño espejo que traía en el morral y con él le regresó otra relampagueante luz que por el reflejo del espejo había sido hipersónico y sin poder esquivarlo, quedó atrapado en un anillo emanando energías muy poderosas, aprisionando su cuerpo. Luego cayó entre la tierra sin energía ni poder moverse. La huica blanca se le acercó preparando otro de sus ataques. Sabía que terminando con ella, Flavio quedaría liberado de su hechizo. El hada en su estado horrendo al ver que se acercaba a su final, retomando su belleza le suplicó piedad. Camila estaba furiosa, no podía tenérsela a quien había querido matarlos y levantó sus manos para hacerlo. Pero antes de que asestara el golpe, gritó que lo hizo porque la bruja tiene en su poder a su familia y que si la mataban, también su familia moriría. Veía que ellos eran buenos y que tal vez podrían ayudarla a liberarlos de aquella hechicera siniestra. Camila contestó que no podía confiar en ella porque intentó matarlos, pero el hada insistió que la pusiera a prueba, liberándola y poder quitar el hechizo que tenía atado al licántropo. Después los llevaría hasta la morada de la bruja. Ella también quería destruirla para salvar a su familia. Antes de hacer nada, le dijo a su esposo que podría matarla y quedaría libre de sus ataduras o arriesgarse a perdonarla y que ella misma lo liberara. Pero eso sería arriesgarse a que estuviera mintiendo. Flavio contestó que parecía decir la verdad que la dejara libre. Tal vez podría serles útil. Unidos serían mucho más fuertes. Camila obedeció a su esposo y liberó a la hada, quien al recuperar sus poderes, deshizo la magia que tenía aprisionado al licántropo y éste por inercia emitió su potente aullido al sentirse completamente libre. Agradeciendo por haber sido liberada y para que le creyeran que su arrepentimiento era de corazón, le regaló a Camila un dije mágico que al frotarlo podría hacerse invisible por algunos minutos. Luego de eso, les indicó un camino por donde iban a seguir, el lugar a donde iban aún quedaba algo retirado. Los tres singulares personajes caminaban juntos muy a la expectativa. Eran muy diferentes uno del otro pero con el mismo propósito, acabar con aquella malvada bruja. Sin imaginar que ya eran observados por los ojos de un esbirro de aquella mujer sin entrañas. Caminaron por toda la noche hasta que casi al amanecer, llegaron a un lugar muy deprimente. Sin lugar a dudas, era la guarida de la hechicera oscura. Ocultos entre la maleza que estaba en sus alrededores, esperaban el momento de entrar en acción, creyendo que su ataque sería por sorpresa, pero en eso una estruendosa carcajada se escuchó por todo el lugar y apareciendo dos horrendas brujas y una horropilante arpía volando por los aires. Era la que había puesto en alerta a Petra y sin más, se dirigió volando en picada hacia el laica y ya tenía una cuenta pendiente con él. Una batalla jamás vista en esos tiempos estaba por comenzar. Petra le gritó a la hada que era una traidora, pero después de acabar con ella, mataría toda su descendencia. También le dijo a Camila, mal nacida, te estaba esperando. Tardaste mucho en llegar, pero ahora mismo voy a acabar contigo y con tu perro faldero. Luego iré por tu hijo. Ya lo viste en tus sueños, los proyecté en ti para que supieras que también él terminaría entre mis garras. Camila solo le gritó, eso lo veremos. Para eso tienes que acabar conmigo primero y no te será tan fácil. Sin decir más, los seis personajes pelearon en una lucha bélica. Por la velocidad que lo hacían, muy pocos se podían apreciar sus movimientos. Petra iba contra Camila, la otra bruja contra la hada y la enorme arpía volando se fue hacia el licántropo que con sus garras y pico, quería sacarle los ojos y destrozar su piel, sin saber que había sido protegida por una pócima. Haciéndola mucho más dura y casi impenetrable, eso la hizo descuidarse. El laican la tomó con sus garras de sus patas y cuello, de un tremendo estirón la partió en dos y se lanzó en ayuda de su amada y el hada buena. Por lo tanto, aquel elemento maravilloso ser de la naturaleza que venía siendo el hada, estaba en problemas. Al ser superada por la bruja esbirro de Petra, sentía que pronto sería derrotada y que le había fallado a sus seres queridos. La huica blanca tocó el dije que ella le había dado y de inmediato se hizo invisible, tomando a las dos brujas malas por sorpresa, enviando un relampagueante rayo mágico para cada una de ellas. Al tocar a la aliada bruja, cayó al suelo aprisionada, por un elemental anillo mágico que solo ella podía deshacer. Al momento, el licantropo de un salto cayó sobre ella, poniendo su enorme pezuña en el pecho, imposibilitándola de poder moverse. Mientras que Petra, al no ver a Camila, desquitaba su furia contra la indefensa hada, acertando en su pecho con un hechizo maléfico, dejándola convaleciente. Quiso hacer lo mismo con el licántropo, pero de repente, una potente luz hurcó de la nada por los aires, pegando de lleno en el cuerpo de aquel engendro del mal. Aquella energía enviada por Camila era tan fuerte, que la hizo rebotar en un enorme árbol que estaba fuera de su casa. Antes de que pudiera recuperarse, volvió a ser visible y sacó el libro negro del morral, buscando el hechizo en la última hoja que el chamal le había hecho. La bruja, al ver el poderoso libro, sabiendo lo que pretendía hacer con él, empezó a chillar grotescamente que no lo hiciera. Haciendo caso omiso a sus gritos, comenzó a leerlo en voz alta, al mismo tiempo que les arrojaba en el cuerpo a las dos una pócima que había preparado para ese momento. Conforme iba leyendo que él conjuró, ambas brujas empezaron a envejecer, hasta quedar solo sus esqueletos. Luego, puras cenizas, debido a que tenían cientos de años. El laican, ya transformado en Flavio, presuroso, empezó a untarle la milagrosa pomada a el hada, que estaba muy mal herida. Camila también llegó rápido para darle de beber aquel brebaje que había salvado antes a su esposo, y al momento de tomarlo, vieron que exhalaba un profundo suspiro, para luego abrir sus ojos sonriéndoles, agradecida por haberla salvado de morir. Después, entraron a la escalofriante guarida de Petra en busca de su familia, y descubrieron que no solo a ella la tenían cautiva, también habían otros personajes mitológicos encerrados en jaulas. Entre ellos, estaba un hermoso Pegaso negro, y aquel sátiro que los había traicionado, abandonándolos para que el troll los matara. Los liberaron a todos, incluyendo el fauno, ya que al estar encerrado, también quería decir que había sido obligado a hacer las maldades. Por fortuna para todos, la pesadilla había terminado. Ahora eran libres, sin embargo, la Wicca y el Lycan, estaban lejísimos de sus tierras, y caminando les llevaría mucho tiempo para regresar. Entonces el hada maravillosa de los elementos de la naturaleza, dijo que podían llevarse al Pegaso para que los llevara lo más cerca de su casa. Así lo hicieron, los dos montaron al hermoso corcel con alas, y se fueron volando, terminando así con la última bruja y su terrible pesadilla.